¿Qué es la lista de los 50 mejores restaurantes de San Pellegrino? ¿Qué nos puedes compartir esta noche? Esta noche tenemos un menú de degustación y van a comer un poquito de fua con anís y cardamomo, después un poquito de cangrejo con tomate con unos aromas tirando hacia la parte de Veracruz, después un pescado, un rocote que viene de Ensenada, hecho en una salsa verde, pero todo lo que lleva alrededor es la parte del calabacín. Entonces es un pescado con calabacín, no solamente el fruto sino también la semilla y después una papada de cerdo con pipicha, maíz y una salsa con un poquito de pimentón. Y de postre el que no falla que es el chocolate con plátano, un poquito más de textura modernizada pero al final del día con sabores muy no disfrazados, sabores muy de la infancia. No, bueno, si no se les hizo agua la boca yo no sé. ¿Qué se siente estar considerado entre los 50 restaurantes más importantes o que no se puede perder la gente del mundo? Es muy bonito, yo tengo que pluralizar, realmente no es una cosa de Miquel Alonso, es una cosa del Bico en general. México no tiene que demostrar nada a nadie, México es una gran gastronomía, pero viene bien que de repente la gente mire para que se dé cuenta de la autenticidad de la cocina mexicana. Entre los asistentes encontramos a varios expertos en el ámbito y les hicimos algunas preguntas para darnos una mejor idea de cómo funciona esta lista. Estoy con María del Mar y nos va a platicar un poquito acerca de este increíble evento, platícanos. Bien, pues hola Lorenza, pues justamente yo como responsable de San Pellegrino en México, estamos el día de hoy reunidos con muchos de los foodies mexicanos, periodistas, chefs o gente experta en el ámbito gastronómico, porque estamos celebrando que los 50 best restaurants de Latinoamérica, un gran evento que se realiza año con año, se realizará en el caso de 2015-2016 en México. Entonces San Pellegrino es el patrocinador oficial de este evento, de hecho es conocida ya como la lista San Pellegrino y pues estamos unidos aquí haciendo un frente común, porque sabemos que México pues es una potencia gastronómica. Vamos a platicar con Claudio Poblete, director de culinaria mexicana. Como por ejemplo, ¿qué le califican a los restaurantes? ¿En qué se fijan? ¿Cuáles son los detalles que hacen que digas este es el mero bueno? En realidad lo que califica la lista es la experiencia gastronómica global. La experiencia gastronómica global entendamos que tiene que ser calificada desde el momento que tú te bajas en el valet parking o la accesibilidad que tiene el restaurante, o incluso el servicio, los baños, las facilidades, qué tarjetas recibes, si son amigables con la gente con discapacidad, tiene todos unos factores. Y después el factor, ya hablando de cocina, el factor sorpresa es bien importante. Si te sorprende, si está utilizando productos de kilómetro cero, si es sustentable, si tiene alguna tendencia mundial o realmente está innovando en alguna técnica. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Los productos? Realmente parece sencillo, pero sí es complejo, ¿no? Para los amantes de la gastronomía, esta lista es una guía excelente para disfrutar de lo mejor de la comida mundial. Reportó Lorenza Lazo con imágenes de Gustavo Gres. Bueno, esa fue la cena para presentar la lista de los 50 mejores restaurantes en el mundo y en Latinoamérica, que en el próximo año se va a presentar por primera vez en México. Y es súper importante porque quiere decir que todo el mundo que se conoce, en el mundo gastronómico que conoce esta lista, va a voltear a ver a México y además van a crear una cena de gala impresionante y van a invitar a muchísimos chefs. Va a estar muy, 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 muy padre. Claro, por eso es que les decía que esta ciudad se está convirtiendo en el epicentro culinario de Latinoamérica. De verdad, me parece que son 10 restaurantes mexicanos los que han estado en esta lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Entonces son 50, de esos 50 nosotros tenemos 10. Así es que imaginas. El año pasado. Bueno, 2015 esperan que haya 15 o 20, ojalá. Y pues vamos a conocer todos, por supuesto que se los vamos a presentar, es un pretexto, ¿no? Ya les hemos presentado varios, vamos a hacer un recuento para que la gente sepa. Y pues vaya, estaría buenísimo. Sí, sobre todo eso, que vayan. Porque, bueno, también han estado en la lista a nivel mundial dos mexicanos, que es Puyol y el Vico, que la verdad es que son muy ricos. El Puyol que tiene como ese sabor mexicano, pero como contemporáneo. Y Vico que tiene un sabor como caserón. Sí, muy vasco, una fusión ahí muy interesante, lo tienen que conocer. O sea, oye, para mí no me digas que cómo se conocen estos restaurantes. ¿Cómo estuvo la cebla de Vico? Era ronso, es una maravilla. Yo no podía parar de comer, o sea, hasta pena me dio que yo así, por favor, otro, denme otro más. Y el postre era un espectáculo. Es como una burbujita de chocolate con salsa de plátano, no sé qué, molecular, o no sé cómo lo hicieron. Sí, sí, muy Miquel. Muy Miquel, delicioso. Eso sí, estuve a punto de pedir doble, hasta pena me dio. Bueno, si yo te conoce, ¿para qué te invitan? Exacto, exacto. Lo importante aquí es que, ¿cómo se decide cuáles son los mejores restaurantes? Hay un grupo de jueces, pero estos jueces nadie sabe quiénes son, nadie los conoce. Y hacen un recorrido gastronómico por los restaurantes que están haciendo más ruido en diversos países. Van y comen como cualquier comenzar lo haría. Pagan su cuenta el restaurante y el restaurantero no sabe que está ahí un juez, porque ellos ven la realidad. No es lo mismo que digas, ah, va a venir el juez y entonces sí todos los meseros al punto planchadísimos. No, aquí ellos no lo saben, por eso es que esta lista es tan reconocida y ellos pagan su cuenta. Así es que, pues, yo creo que es muy importante tenerla aquí en México. Sí, claro, y aparte son 900 personas las que se dedican a calificar todos los restaurantes de diferentes áreas. O sea, comentaban que son 7 de la región que te corresponden y 3 de otros lugares del mundo. Entonces, gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.